La familia juega un papel muy importante en una vocación, inclusive una vocación sacerdotal. La familia es nuestro primer seminario donde todos nos debemos de formar. La familia es importante porque ellos son la semilla para poder crecer en el amor, para aprender a levantarnos porque siempre tenemos caídas. La familia nos va ayudando en descubrir nuestros primeros pasos en la iglesia. Desde esa pequeña oración que mamá nos enseñaba del Padre Nuestro, del Ángel de la Guarda, la familia juega un papel muy importante dentro de una vida de un hijo para que más adelante pueda responder a una posible vocación, ¿por qué no? Una vocación sacerdotal. En la vocación sacerdotal, académicamente son ocho años. El primer año que es la etapa catecumenal. La siguiente etapa que consta de tres años es la etapa discipular. Y la siguiente es la etapa teológica, o también conocida como una etapa configurativa, que consta de cuatro años. Son cuatro años de estudios que pueden parecer muchos o una eternidad, sin embargo el tiempo pasa volando. Tenemos actividades dentro, obviamente académicas, actividades espirituales. Detrás hay una cancha de fútbol, también los seminaristas hacemos deportes. Básquetbol, fútbol. Nuestra vida no es diferente a la de un chavo. En la universidad convivimos entre nosotros, tenemos momentos de fiesta, tenemos momentos de oración, tenemos momentos de confrontación, donde también nos ayudamos a crecer entre nosotros. La vida de un seminarista no está tan alejada de la vida de un chavo dentro de una misma sociedad. La vida de un seminarista no está tan alejada de la vida de un chavo.